San Juan y Boedo Andín, grito del cielo, con bella y más asada en un asfío, tu venena de odio en el recuerdo, en tu nombre flotando en el antiguo, la esquina de guerrero, barro y palpa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de lluvias de alfar, que me llega de nuevo, el corazón suyo, cariño y despueso, la luz de ambasé, que nunca me verá, como me viene, la costa de la vivienda, el arte, ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por la noche de Ponteja, las calles de las ruedas urbanas, y mi amor en el pan, por la muerte, ya no sé. San Juan y Boedo Andín, sigo perdido, aunque no se haya quedado cerrado, y la luz de alfar, temblando de cariño, bajo el beso cantor, que rodea, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, esa duda del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. San Juan y Boedo Andín, sigo perdido, San Juan y Boedo Andín, sigo perdido, la luz de ambasé, que nunca me verá, como me viera, recostar en la vivienda, la luz de alfar, ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, y mi amor en el pan, todo a muerto, ya no sé. La luz de alfar, ya no sé, no sé. Gracias.